Mi nombre es Jenny María Parra Rincón, soy licenciada en Ciencias Sociales de acá de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente me encuentro cursando la maestría en Estudios Sociales. Yo decidí estudiar la maestría en Estudios Sociales porque un poco en el momento en que empecé a ejercer mi profesión como docente me doy cuenta que es necesario profundizar en la investigación. Entonces vi en la Universidad Pedagógica Nacional la opción clara en la maestría en Estudios Sociales de realizar como esta perspectiva y de profundizar en la investigación de ser un docente investigador en Colombia. La maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con tres líneas de investigación. Una de ellas es la línea de memoria, identidad y sujetos sociales, la otra es construcción social del espacio y una tercera línea que es en la que yo me encuentro, la de Estudios Históricos. La importancia de seguir estudiando y no quedarse únicamente con una formación profesional sino llegar a la postgradual es porque esto nos permite ampliar las perspectivas, permite llegar a aportar en los diferentes escenarios en los que nosotros nos realizamos como sujetos y también en los escenarios que nos hacemos como profesionales. Los posgrados en cierto punto nos ayudan en realidad a ampliar y a tener una riqueza conceptual para comprender nuestro entorno y adicionalmente para lograr impactar de mejor manera en la sociedad. Si les interesa acercarse a la investigación en las ciencias sociales, en los estudios disciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios del área, de la geografía, de la historia, de la memoria, de la historia reciente, les invito a que se inscriban a la maestría en Estudios Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Estudios Sociales